dale likes a mis vídeos suscribite a mi canal rodrigo usted cierra portales energéticos la respuesta es sí pero así como también ayudo a cortar el cordón energético con un ex que no te hace bien y que no está en tu vida y en el cual tú no dejas de pensar esto es igual de jodido que un portal energético esto hace que las personas estén muy mal energéticamente pero también emocionalmente esto yo lo hago y si usted gusta me busca para eso en la cabecera de mi canal está mi whatsapp pero le pido que escuche todo lo que voy a decir antes de buscarme eso no se puede hacer de manera efectiva en un en un ritual de cierre de portales o por ejemplo de corte de cordón energético con una persona que te envidia que te desea lo peor o que es tóxica o que te hace mal y entonces cómo se hace rodrigo se hace a través de un proceso de tiempo que puede durar un mes en donde hay que trabajar la parte de rituales la parte de energía la parte de cierre de portales pero también hay que ayudarte a ti con la mente con las emociones hay que ayudarte a empoderarte hay que a conectar con otras emociones más positivas más amorosa más empática porque durante tanto tiempo donde estuviste siendo afectado por todo esto tuviste muchas emociones de baja vibración y uno ha quedado muy conectado a pensamiento digamos oscuro tóxico de baja vibración son formas de decirle o sea pensamiento obsesivo has pensado mucho en todo me va a ir mal es más todo me está yendo mal por por esta energía por este portal por esta persona que me desea el mal entonces eso eso te ha hecho no aprovechar quizá las oportunidades que han aparecido en este tiempo en tu vida entonces tú empiezas a experimentar culpa cómo me ha podido pasar esto por qué me afectó esto si yo soy una persona buena de pronto te has puesto a buscar sobre estos asuntos y has visto síntomas de magia negra entonces con tu misma mente inconscientemente vas a crear tus síntomas por su gestión por programación mental entonces tú vas y ves un vídeo donde dice si usted tiene un portal abierto puede ser que se le peguen entidades del bajo astral supongamos no y por la noche tenga pesadilla con esas entidades que van a ser como ñomos como ñomos deformes entonces tú empiezas a su gestionar te llega la noche sueñas y tienes una una pesadilla espantosa con nuevo con ñomos con duendes deformes pero esto nunca me había pasado en la vida rodrigo es que lo estás convocando con tu mente entonces es muy importante que a este tipo de 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 balance energético de limpieza energética de cierre de portales lo entendamos también como un proceso donde hay que empoderarse donde hay que crecer interiormente donde hay que madurar porque justamente por la falta de crecimiento interior nos hemos metido en determinados problemas en donde se han abierto portales en donde nosotros mismos no hemos sugestionado nos hemos programado para para crear síntomas negativos y esto es muy difícil a veces de hacérselo entender a la gente porque la gente cree que todo lo malo que le pasa o todas las los síntomas llamados de la magia negra son producto de la magia negra y en buena parte son productos de uno mismo de los propios miedos que se desbordan que agarran un poder inusitado y el poder del miedo cuando es muy fuerte se proyecta en sueños en pesadillas o en otras cosas que tú energéticamente vas atrayendo a tu vida y entonces de si nunca me pasó esto salí con el coche y choqué el coche rodrigo toqué los aparatos electrónicos de la casa y se quemaron todos y que vos sin querer estás por su gestión y por programación por un miedo enorme que tenés estás moviendo una energía y no te estás dando cuenta es que son las entidades del bajo astral ok pero también eres tú entonces hay que trabajar la limpieza de las dos cosas hay que lograr un balance una maduración un crecimiento interior y esto se hace a través también de un trabajo interior no sólo los rituales o las visualizaciones propias de la limpieza de cerrar un portal tanto si vos lo haces con la magia la metafísica la llama violeta algún ritual yamánico hay que trabajar la mente y las emociones ponerse fuerte entender que la mente puede ser una herramienta fabulosa mágica que dios nos ha regalado y que con eso podemos crear abundancia amor prosperidad o también podemos jodernos la vida nosotros mismos entonces sí claro ayudo pero hay que entender que deberíamos pensar esto como un proceso de un mes o de dos meses o quizá de un mes más según la situación según la persona normalmente en menos de un mes esto se resuelve